La arcilla puede parecer abrumadora para algunos, pero para un artista es un sueño que se hará realidad. ¡Anda! ¡Qué buena forma! ¡Oh, vaya! ¡Señor Grigorian! ¡Mira qué brillante lo que hizo Anush! ¡Pero qué bella expresión! Anush es talentosa y creativa, como su padre, que llegó a practicar sus escalas de ópera diarias. ¡La cándese Grigorian! ¡Pensé que le había dicho que terminara ya con esos grasnidos incesantes! ¡Otra vez están discutiendo! ¿Grasnidos? Usted suena como sapo y hasta se ve como sapo. ¡Lo dice un hombre sin cerebro! Soy más listo que usted, siempre con palabras malhumoradas en la boca. ¡No soy ninguna malhumorada y mi boca es bella! ¿En serio importa quién es listo y quién tiene lindos labios? ¡Claro que sí! ¡Ya no soportaré este abuso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vuelva a su cripta, fantasma patético! Abuela, ¿nunca consideraste ser amiga de...? ¿Del enemigo? ¿No crees que serían más felices si olvidaran su tonta enemistad? ¡Basta de tonterías! ¡Ayuda a la abuela a recoger toda esta basura! ¡Se la voy a enviar por correo a ver si le gusta! ¡Yung-hey-yung-ho! 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 ¡Yung-hey-ung-hey-ung!